Bienvenidos a este espacio. Nos llegó hace unos días unos poemas de una suscriptora de este canal a quien por cierto envío un saludo y también agradecerle por confiar en mi trabajo que hago con mucho cariño. Su nombre es Luna Esther y es asesora de salud, maneja terapias alternativas emocionales y para ella escribir es un descanso y un amor al arte. Hago nuevamente la invitación a que si gustan que lea algún poema no duden en escribir ya sea en la caja de comentarios o también me pueden enviar un mensaje a mi Instagram el cual dejo en la descripción de este vídeo. Aprovecho además para recomendarles el canal de YouTube Almas de Poesía ya que en ella aparece un vídeo poema que nuestra querida poeta Cristina Abrea interpreta un poema de mi autoría. Le envío un saludo nuevamente a esta magnífica escritora hasta Argentina y agradezco enormemente por su hermosa interpretación. Por el momento me despido no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. denle pulgar arriba y activen la campanita para notificarles que subí un nuevo vídeo. Les mando un fuerte abrazo y los dejo con los poemas de nuestra querida amiga Luna Esther. Llovía sobre la almohada que aprisionaba mis sueños. La nieve del silencio helaba el corazón. Los sonidos de palabras que hirieron todavía tenían eco y desgarraban el alma. Cargué mi mochila con un poco de paciencia y comencé el viaje hacia lo desconocido tratando de aceptar lo inevitable y lloré un poco rápidamente observando alrededor. Me di cuenta de todo lo malo pero no pude negar también lo bueno. quise reír y agradecer pero sólo pude secar otra lágrima que lentamente calentó mi mejilla y me recordó que aunque el camino ha sido difícil sigo aquí y con la cabeza en alto puedo sentir la vida latiendo en mi corazón y en mi alma. Me senté a esperar el alba con pensamientos confusos, con frío en la sangre, con palabras maltrechas. Me senté a tratar de limpiar rencores, dolores y recuerdos a la luz de la luna, a entender el yo y el para qué, quizá, el por qué. Estaba de sobra esa noche, me senté a escuchar sonidos, latidos, pensamientos y a limpiar lágrimas en el suelo, a despedir emociones y a separar momentos, a esperar el alba con frío en los ojos y manos temblorosas. Siempre, después de una larga noche, de mucho café, de pensamientos regados en el piso, de miles de suspiros tirados al aire, siempre amanece.